Pues, buenas tardes a todos, soy Interaction y ser bienvenidos a un vídeo más de diarios de desarrollo del EUROPANIVERSALIS 4. He estado unos días, una semana liadísima, así que me disculparéis que no lo haya subido en su momento. Esto debió ser ya hace dos días y no lo pienso mal, así que tenemos algunos diarios atrasados, pero bueno, de Europa es este, así que vamos a liquidarlo en este vídeo. Buenas a todos y bienvenidos a otro diario de desarrollo, espero que hayáis disfrutado el aparato con y ya sea en persona o viéndola desde los streamers. Como sabéis, anunciamos el nuevo pack de inmersión, Tercera Roma, que se lanzará en junio de este año por 10 euros. ¿Qué es un pack de inmersión? Es algo entre una expansión completa y un pequeño pack de gráficos, similares a los packs de historia de Stellaris como fue Leviatans en este caso. Una comparación más cercana a CIRROME con las expansiones previas de EUROPANIVERS 4 sería WELTAR MESIOS, a la hora de hablar de cantidad de características. Tercera Roma, además llega de la mano de un pack de retratos para los rusos, tres packs de SPRITES, de figuras de SPRITES, ya lo sabéis, para 12 países en la región, incluidos Vianzán, Lituania y Perú. Interesante que llegue también para Lituania porque creo que de no tocarse en esta expansión se quedaría un poco perdido quizá. Lituania al final, quizá una expansión centrada en Polonia y Lituania sea un poco menos. Pero bueno, ¿qué características guays podemos hablar hoy? Dice, estamos añadiendo tres nuevos tipos de gobierno ruso. Dicen que los tipos están en el patch gratuito, pero la posibilidad de pasar a ellos es parte del pack de inmersión. O sea que, supongo que si empiezas una partida con uno de estos tipos de gobierno y no tienes el pack, pues tendrás acceso a él. Pero cambiar de gobierno no podrás hacerlo. El primero es la República Veche, es un nuevo tipo de república que funciona como una república mercantil y que tiene acceso a todas las habilidades rusas. Tiene un rango educado y su bonus es tener un mercader más. Novoroth y Pskov empiezan como repúblicas de Veche. Y da más tres a los estados, no me entiendo. Tres estados más, no tiene mucho sentido. Dicen, da más tres a estados, no entiendo muy bien a qué se perfiere. Igual es algo de lo que hablarán más adelante, no lo sé, o no lo estoy entendiendo bien, pero bueno. Principado o principalidad es una nueva forma de monarquía con la que empiezan todas las monarquías rusas. Tienen acceso a las habilidades rusas y están bloqueadas en el rango de educado. Tienen un bonus de menos uno de malestar y más 5% de modificador a los impuestos. También da más tres a los estados. Y el último, el Zarato, es un gobierno que te dan cuando formas Rusia y tiene automáticamente el rango de imperio. Da más 10 a la cantidad de los estados, parece que se refiere a esto. Vale, pues eso supongo que sea más 3 del límite de estados. Por un momento estaba pensando que se accedería a los estados del Cossacks. Ya sabéis, Cossacks, Nobleza, Clairu, etc. Y no a los estados que formasen las regiones, ¿no? Pero bueno. Y te da los siguientes bonuses. Más 20% manpower, más 0,1% de absolutismo anual y menos 0,05% de autonomía mensual. Está bastante tocho. Pero claro, no sé hasta qué punto podrás seguir avanzando por tecnología, ¿no? Ya sabes que con la tecnología administrativa se tenés que bloquear nuevos tipos de gobierno. No sé hasta qué punto podrás ir cambiando. Pero bueno. Aquí dice... Dice, utilizando nuestro poder ahorrado, no sé dónde está la moneda. Debería hay una moneda nueva. Pero no la estoy viendo. Bajaremos un menos 2% de War Exhaustion. Y alzaremos 3 regimientos de Stresi en nuestra capital. Incrementará el coste de la estabilidad más 16,6% por confiar en estos regimientos. O muy bien. Vale. Las heridas rusas funcionan así. Todas las acciones tienen una barra que rellenar antes de que se puedan utilizar. Esta barra se llena de 0 a 100. Incrementando... En función de los puntos monárquicos que tiene el monarca. En cada categoría. Y en una base de 3. Puede llegar hasta 150. Así que no tienes por qué utilizarlo automáticamente. Entonces entiendo. Este se llena con los puntos administrativos. Este con los diplomáticos y este con los militares. Pongamos. Al llegar a 100 podemos utilizarlo. Y podemos acumular hasta 150. ¿Vale? Es interesante. La habilidad administrativa se llama reformar el Sudernic. Y introduce la autonomía en un 10% en todas las provincias que controlas. Lo que no sé es si gastarán los puntos. Utilizarás el poder acumulado. No sé. Si gastarás 100 puntos de militar, por ejemplo. Por utilizar esto. No lo sé. La habilidad diplomática se llama apoyar la opriquina. Y reduce el progreso de todas tus facciones rebeldes en un 30%. Está bastante bien. Pero no sé hasta qué punto vas a tener muchos rebeldes. Aunque sí que hay un montón de cultura siempre con Rusia. Que acaparas un montón. Pero bueno. Y la habilidad militar se llama alzar a los Strelsy. Reduce el... Vale, se os tienen dos. Y aumenta un 20% de tu límite de fuerzas. Ah no. Levanta, perdón. Un 20% de tu límite de fuerzas como infantería Strelsy en tu capital. O sea, si tenemos 100 de límite, levantará 20 regimientos de Strelsy. Está bastante bien. Así que, ¿qué son las unidades Strelsy? ¿Se está viendo esto bien? Vamos a bajar más. Ahí. ¿Qué son las unidades Strelsy? Previamente hemos hablado... Bueno, teníamos tres categorías de unidades. Regulares, mercenarios y estandartes. En 1.22 añadimos dos categorías más. Una de ellas son los Strelsy. Los Strelsy llegan a tope de fuerza, pero con la moral baja. No cuestan ni manpower ni oro ser reclutados, no nos piden ni manpower ni oro, pero por el resto funciona como una unidad normal. Si no, por dos diferencias. La primera, la cantidad de Strelsy va a ir siempre comparada a tu... Ah, que la cantidad de Strelsy que tengas comparada a tu límite de tropas, incrementa el coste de estabilidad. Mientras que cada regimiento de Strelsy aumenta en 10% el daño de fuego. Vale, entonces hay que tener cuidado con tener muchos Strelsy porque se encarece mucho el coste de estabilidad. Y acumular Strelsy pues da más 10% de daño de fuego, no sé hasta qué punto será acumulable. O igual solo el suelo por regimiento, ¿no? No lo sé. O sea, por regimiento me refiero a un ejército ya condensado y tal. Quiere decir que no creo que con 10 Strelsy tengas un 100% de daño extra, no sé. La otra categoría que hemos añadido en el 1.22 son los Cossacos, que están disponibles para todos aquellos que compraron de Cossacks. Los Cossacks funcionan como los regulares, pero ahora tienen un 10% extra. De hecho, me gustaría que hubieran añadido alguna foto para ver cómo es esto de las categorías ahora, pero bueno. Los Cossacks se reclutan en la interacción de los estados, en el que cada provincia asignada a los Cossacks te da un regimiento de caballería Cossaca. Vale. Por supuesto, estando de acuerdo con el objetivo de esta actualización, hemos añadido tres nuevas interacciones con el estado de los Cossacks. Cosscripting creo que es reclutamiento de élites, o bueno, como poner en papel, ¿no? Como legalizar de algún modo, ¿no? Bueno, ganas tradición del ejército y pierdes lealtad, suministro de armas, creo. Bueno, pierdes poder militar y ganas lealtad e influencia. Ojo con la influencia, ya habéis visto la serie con un muria en la que nos liaron. Y permitir el autogobierno, dar autonomía a las tierras de los Cossacks, ganando lealtad e influencia. Y dice, en la siguiente semana hablaremos más en profundidad de las horidades de Rusia y el Zarato. Bueno, estamos en la tercera semana de mayo. Quedan dos semanas... bueno, queda una semana entera de mayo. Y la siguiente ya entramos en junio, el jueves. O sea que... que realmente digo que no, no deben quedar ya muchos diarios de desarrollo. Digamos que la semana que viene hablan de esto del Zarato, por ejemplo. Y la siguiente, por ejemplo, notas del parche, la siguiente ya lo tenemos. Entran la segunda semana de mayo, que realmente es dentro de tres semanas... de junio, perdón. O sea que este parche yo creo que lo tendremos realmente pronto. Así que nada más, vamos a ir dejándolo por aquí. Sí, creo que no hay nada más que comentar. Ya di mi opinión sobre qué me parecía este DLC y tendremos que ver qué tal. Así que nada más chicos, muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.